ya casi comenzamos bienvenidos y bienvenidas todos a este virtual closing 2021 de full stack big data 6 o 3 y webcam 0 7 quería dejaros con una de charles kowski que decía que si vas a empezar algo asegúrate de llegar hasta el final y eso es precisamente lo que estamos celebrando ahora lo que de verdad queremos celebrar hoy es tu propia transformación interna la seguridad que hoy tienes que la próxima vez que en tu vida llega un momento de todo está perdido va a llegar la menor duda saldrás del lo harás porque sabes que dentro de ti tienes la fuerza y todos los recursos para hacerlo y lo sabrás porque ya lo has hecho para recordaros existe la bolsa de talento vale y que está para ayudaros y sobre todo ahora que habéis terminado de buscan si estáis animados y animadas a buscar una nueva oportunidad laboral estamos aquí entonces qué hacemos para eso tenemos un programa completamente individualizado que se llama programa en cuenta tu trabajo que yo quería darle daros mi enhorabuena sobre todo por la calidad de lo que habéis conseguido premio al mejor profesor de devops pablo moncloa y contenedores más que vms y está también de big data andrés díaz pinto y ricardo vea felicidades a todos ha sido un placer para que no olvides lo que de verdad te llevas contigo nos despedimos de ti como se despidió o de guándalo porque a partir de hoy la fuerza la fuerza estará contigo